Hola amigos, miren, chequense en este nuevo boot para tener oro infinito Háganlo antes de que lo quiten, ya llevo varias semanas y me lo habían dicho pero pensé que era mentira Pensé que ya lo habían parchado, o sea que Garina arregla los boot Oro infinito, solamente funciona los días lunes, ojo, solamente los lunes Es decir, del domingo al cambiar el día lunes a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana Así es, como ven, entran a su perfil Y aquí abajo donde dice puntuación de honor, aquí abajo, está la flechita Entran y reclaman el oro, que son 500 de oro Aquí lo reclamamos, ay no me deja reclamarlo, coño, no me deja reclamarlo Esperemos, digo que me pauso esto Bueno, aquí reclamamos el oro, salimos, esperamos un ratito Unos 3, 4 segundos, volvemos a entrar a ver si ya Y otra vez reclamamos oro, así, oro ilimitado Como ven el oro que tengo va sumando, esperamos otra vez Entramos, puntuación de honor, miren, oro infinito Oro infinito, ¿daban o no? La verdad no sé Supuestamente dicen que aprocharse de los boot daban Pero yo creo que esto como es orito, no creo, bueno aquí no me lo dieron Me tocó volver a entrar Y aquí infinito, como ven amigos, así puedo tener, no sé, el oro que yo quiera Si yo no tengo afán, puedo hacer hasta las 4 de la mañana aquí un millón de oro Vamos a ver, otra vez, no, no ha cargado Hay que esperar como 5 segundos, o sea, no sé cuál es la magia de esto Pero, miren, oro y fragmentos infinitos Solamente funciona, ya saben, el lunes, es decir, el domingo Cuando va a amanecer, es decir, aquí en Colombia 12 de la noche, es que el horario de la región de norte y de sur Saben que es diferente, ¿no? Son dos horas de retraso Por ejemplo, aquí en Colombia, domingo, 12 de la noche Empezamos el día lunes Entonces, desde empezar el día lunes a las 4 de la mañana Que supuestamente reinicia siempre la temporada en Free Fire Esas horas, 4 horas muertas, es donde podemos hacer el supuesto bug, ¿no? Lo pueden hacer, miren, aquí no me carga Salgo, vuelvo y me meto Y lo hago, y con mi cuenta principal, miren, esa es mi cuenta principal Hago el boot y no pasa nada ¿Que me banean? Pues no sé, brother, la verdad, no sé Voy a hacer 70 mil nomás, amigos, la verdad O sea, no voy a abusar de mucho Llevo 69 mil Puedo hacer 70, puedo comprar los personajes Puedo comprar los personajes Miren, ustedes se van aquí a tienda A personajes, no, aquí a tienda Y se van a personajes Y ustedes pueden comprar el paquete de personajes ¿Dónde está? Este paquete que está Bueno, yo ya lo compré Un paquete que hay por aquí que vale 35 mil de oro ¿Dónde está? Ah, ya lo agoté Miren, aquí está esto Esto que está aquí Vale 35 mil de oro para un personaje gratis Puedo comprar eso Que es una cajita que la tengo por aquí ¿Dónde está? Vamos a ver si la encuentro Colección, ¿dónde está la cajita, coño? Ponerme a buscar Coña de tu madre, ¿dónde está eso? Estas son las cosas que me regalan Esto, no, esto no es esto Miren, esa cajita Esa cajita la puedo usar para comprar un personaje gratis Común porque ya los tengo todos, ¿no? Con 35 mil de oro Y listo, ahí miren, voy Ya hoy llevo 69 mil 500 de oro Voy a reclamar la última Si ustedes tienen poquito oro Hágale, reclámenlo Ya llevo 70 mil Y voy a ver si llego hasta los 100 mil No sé, la verdad Boot para tener oro infinito Súper bueno, fácil La verdad pensé que era mentiras Pero ahí está 100% real, no fake Ahí está, amigos Oro infinito Rápido Conseguí 10 mil ¿En qué? ¿En un minuto? 10 mil de oro Increíble, chao Ah, por cierto Denle like al video Si te gustó Si te sirvió Y pues suscríbete a GamePC Bye, bye